Luego de que el alcalde de Morelia, Salvador Abud, se comprometiera a trabajar en la gestión del pago de sus adeudos, integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de Michoacán, firmaron un acuerdo para la creación de obras que se tienen pendientes en el municipio. Es que analicemos los procedimientos, las metodologías, los programas que se tienen para desde que se asigna la obra hasta que se paga la primera estimación, el primer cheque, sean ágiles. Queremos seguir trabajando y queremos ponernos a su disposición para que de inmediato pudiéramos iniciar obra del programa 2015. Sabemos que el PAI está ya prácticamente actualizado. Después del arranque de las obras de la Avenida Juárez, Periodismo y Avenida Camelinas de la Capital Michoacana, que tendrán un costo de 60 millones de pesos, de los cuales el Ayuntamiento de Morelia tendrá una aportación de 26 millones 326 mil pesos, Gallo Palmer afirmó que el monto de inversión que tiene el Ayuntamiento de Morelia es muy similar al del gobierno de Michoacán. Hemos estado trabajando durante mucho tiempo, hemos participado de la obra pública que el Ayuntamiento nos ha otorgado y decirle que tan importante es el municipio de Morelia como lo debemos estar. A pesar de que aún se está a la espera de los recursos federales para obra pública y el Estado aún no ha firmado la obra convenida correspondiente a 2015, los empresarios de la construcción se comprometieron con el Ayuntamiento de Morelia a iniciar y concluir su programa de obra. Con información de Oscar Suárez, Informa Cuasar TV.